Hola familia de Faith. ¿Cómo está tu corazón este día? No estoy hablando de tu corazón físico, estoy hablando de tu corazón espiritual. Desde que comenzó esta prueba he tenido la oportunidad de reflexionar sobre cuán bellamente precisa es la palabra de Dios acerca de este concepto que la Biblia llama el corazón humano. Has escuchado mucho sobre Mateo 6 y el pasaje donde en medio del sermón del monte en Mateo 6, 21 dice Fé porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Es un versículo profundo. Esto es lo que significa, busque lo que una persona atesore y encontrará el corazón de esa persona. Entonces cuando una prueba llega, de la manera en que pensamos inicialmente tiende a revelar algo sobre lo que estamos atesorando o tendemos a atesorar. Y déjame darte un ejemplo. En mi propia vida cuando comenzó esta prueba hace aproximadamente dos semanas, y comencé a escuchar sobre un evento de distanciamiento social, un nuevo concepto, y luego escuché sobre el cierre de negocios y la caída del mercado de valores. En mis habilidades proféticas, también conocida como preocupación pecaminosa, busqué el futuro y vi cerrar los negocios. Y también vi mi plan de retiro cerrando. ¿Dónde estaba mi tesoro? Mi tesoro estaba en la seguridad económica para mi retiro. ¿Por qué no fue mi primer pensamiento algo como esto? Dios, aquí está mi oportunidad de conocer tus riquezas más que las riquezas terrenales. ¿Por qué no fue mi primer pensamiento? Permíteme compartir algunos otros ejemplos contigo. Tengo autorización para compartir todo esto. La primera respuesta de mi esposa. Es una esposa maravillosa y una querida madre. Y cuando todo esto comenzó a suceder, esto fue su primer instinto natural, reunir a todos sus hijos, y asegurarse de que estén seguros en nuestra casa. Y luego solo pasaríamos un tiempo agradable en familia. Entonces su primer pensamiento fue la seguridad familiar. Ahora, déjame darte el primer pensamiento de mi hijo. En julio se acerca su boda con una prometida maravillosa. Y su primer pensamiento fue algo como esto, Oh, ¿qué pasa si no puedo casarme? ¿Me casaré? Puedes ver dónde estaba su tesoro. Y mi hija, una estudiante de Purdue. Cuando ella, cuando todos los estudiantes comenzaron a escuchar que la educación iba a venir en una forma diferente, todo eso de en línea no les era familiar. Su primer pensamiento fue ansiedad y miedo. Esto no es a lo que estoy acostumbrado. Esto no es cómodo. ¿Sabré cómo hacer esto? Pero ellos lo que atesoraban en ese momento era lo conocido, lo cierto y la rutina. Así que puedes entender por qué todo eso estaba sucediendo. También escucharon la historia divertida de un niño de 6 años, que le dijo a su papá, Papá, la escuela está cerrada. La película Frozen número 2 está en Disney antes del tiempo esperado. Este virus corona está haciendo algunas cosas buenas. Puedes comenzar a ver dónde estaba su tesoro. Ahora, Mateo 6, 21, ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará también tu corazón. Eso explica el acaparamiento de mercancías. Estoy tratando de encontrar algún nivel de seguridad en mi hogar. Ahora, no sé qué tiene que ver el papel higiénico con eso, aparte de darte un poco de comodidad, especialmente si se trata de Charmin. Mateo 6, 21, también explica la caída del mercado de valores. Personas, por su seguridad económica, tratan de obtener todas las ganancias que pueda antes de que se hunda. Mateo 6, 21 explica que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Seguridad económica, seguridad familiar, seguridad de salud, seguridad en las relaciones. No es malo buscar todas estas cosas, de hecho, sin ellas, la humanidad no puede prosperar. Sin embargo, cuando estas cosas se convierten en las cosas que gobiernan nuestras vidas, y son los deseos dominantes en nuestra vida, cuando se convierten en lo último que estamos buscando, al verse amenazadas, entonces es donde tenemos esta respuesta natural de miedo, preocupación, ira, desesperación y depresión. Es por esto que Mateo 6, 21, donde está tu tesoro, allí se encuentra tu corazón, se encuentra en el medio de ese pasaje de preocupación en el sermón de monte. Ahora en el mismo pasaje, nuestro querido Salvador nos da lo que deberíamos estar valorando por encima de todo lo demás. En Mateo, capítulo 6, versículo 33 y conoces este versículo, si has estado cerca del cristianismo por un tiempo, pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted puede decir, Pastor Brent, realmente no sé lo que todo eso significa. Dios y su reino y su justicia. Bueno lo que voy a decir no es la medida completa de lo que significa, pero al menos significa esto. Un reino, un gobierno tiene un conjunto de sistemas de valores, quiero decir, como cuando piensas en los Estados Unidos y su reino por así, decirlo, piensas en la libertad, la democracia y la individualidad. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Bueno, en el sermón del monte. Eso es con lo que Cristo realmente comenzó. Déjame leerte un poco del sermón del monte. Comenzando en el capítulo 5, versículo 2, Cristo abrió la boca y comenzó a enseñarles, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los humildes. Ahí está el sistema de valores de Dios. Pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esto es lo que comprende el sistema de valores de Dios, el que deberíamos buscar primero en medio de nuestras vidas, y en medio de una prueba, también. ¿Dónde están tus tesoros? Ahí estarán vuestros corazones. ¿Está en la seguridad económica terrenal? ¿Está en la seguridad de tus relaciones, seguridad familiar, incluso seguridad de la salud? ¿O está en Dios y en su sistema de valores? Ahora déjame solo darte un par de recursos para pensar durante este tiempo. Si tienes algo de tiempo extra, te animo a que estudies más sobre este concepto del corazón. Si vas a fightlafayette.org, ahí encontrarás algunos videos que hice muchos, muchos años atrás para entender lo que está sucediendo en los corazones. Además, te animo a que vayas a Amazon y consigas el libro de Tim Keller sobre dioses falsos, y el libro de Brad Bignay sobre traición del Evangelio. Estoy seguro de que no están agotados. Nadie atesora recursos espirituales en este momento. Si así fuera, nos dirían una gran cosa sobre dónde están sus corazones. Así que dejen que este tiempo revele lo que está sucediendo en sus corazones, y encontrémonos con la gracia de Dios para atesorarlo a él, y a su sistema de valores más que cualquier otra cosa en este tiempo. Gracias.